qué onda palomilla aquí andamos con otro vídeo en esta ocasión me vine a la playa aquí cerquita de san lucas y a probar el más que nada el sistema btm 4 pero cuando lo bloqueas voy a hacer algunas algunas pruebas en la arena a ver si encuentran una subida también media media exigente para el carro y para que vean cómo funciona sin el con el sistema así normal simplemente con el sistema de estabilización desactivado y luego con el botoncito del btm 4 activado se los voy a enseñar ok este de aquí ustedes lo pueden activar cuando está en primera en segunda o reversa ok está en reversa y también lo pueden activar si lo ponen en drive se desactiva automáticamente este es más que nada para que les ayude a cómo se llama de una situación ya un poquito más que requieran un poquito más de torque atrás se supone que el sistema manda en el manual dice que el sistema manda toda la potencia al eje trasero al diferencial trasero pero en otros foros y creo que en el vídeo que acaban de subir al grupo de que sale gary flint pero que dice el que manda el la potencia que 70 70 300 o sea 70 por ciento atrás a las llantas traseras perdón y 30 por ciento de las llantas delanteras y yo lo siento un poquito más así como no manda totalmente toda la potencia a las llantas traseras entonces en lo que han dado en los arroyos en partes muy 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 aguadas donde donde me ha quedado atascado y eso no se siente que el carro mande toda la potencia atrás pero si se siente un poquito más de tracción yo lo uso mucho por ejemplo en las subidas que están muy empinadas que hay mucha piedra que va despacio y que ocupas un poquito más de tracción atrás porque pues por simple lógica si vas en una subida muy empinada la tracción todo el peso lo llevas en la parte trasera entonces trato de que la parte trasera lleve la mayor tracción posible y que me ayude a subir como quiera el carro nunca deja de tener tracción en la parte delantero entonces es gusto personal creo que así me funciona mejor a mí como les dije la vez pasada en el vídeo cada quien tiene diferente forma de manejo prueban ustedes pero ahorita vamos a hacer unas pruebas aquí a ver qué a ver qué podemos deducir espero para aclarar algunas dudas y si les salen más pues pregunten en el vídeo pues este vamos a entrar con el sistema de estabilización desactivado normal en en drive y con traen las llantas 29 psi ahorita no vamos a bloquear el sistema bt m4 va a ser así normal acuérdense que las preferencias ya son de cada quien como les guste este la presión de las llantas si les quieren más duras pero gusto personal pues 29 he encontrado que ahí es como que un buen punto aparte ya si bajo más creo que de 28 lo que habíamos comentado el otro vídeo 28 PSI o 29 PSI creo que es lo lo mínimo que te permite antes de que te encienda el el testigo de la de la presión baja entonces si se fijan ahorita pues ni siquiera vengo acelerando fuerte y aquí está pues está algo un poquito aguado he estado subiendo la marea estos días vamos a ver si podemos pasar por acá ok aquí se va a poner bueno hay como que un a ver que tan aguado está aquí pues sin ningún problema aquí está aguado pero con un poquito de paciencia ahí sin fondear el carro si no se dieron cuenta que no sé si escucharon que el el aceleramiento fue gradual y nada más hasta un punto donde ya no donde no estuviera escarbando más el carro así en la arena por aquí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esa subida de ahí está un poquito así empinadita pero sin ningún problema Como les digo vengo normal en drive Este solamente el VSA apagado Esta parte de aquí está un poquito Pues tiene varias Tipos así como Cortes Entonces Ahorita el carro viene sin ningún problema Ahorita de regreso Bueno voy a bajar otra vez Y subir pero ya con el VTM4 Bloqueado Esta subida que viene aquí si está un poquito empinadita Pero también este Pues sin ningún problema la verdad A ver si la cámara trasera Puede tomar un poquito mejor Se puede apreciar un poquito mejor Para el ángulo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no está activado y el sistema VSA también está activado entonces van a escuchar un poquito más el carro tratando de compensar si alguna llanta patina, la va a frenar, si ocupo más potencia y si el carro patina de todas maneras me la va a frenar entonces no voy a no voy a tener la potencia que yo quiero pero bueno vamos a hacer la prueba entonces ahorita vamos así normal como si hubieran entrado a la playa nada más en puro drive ok sin activarle y desactivarle nada, ven escucharon? me voy a cayer un poquito para que escuchen cómo funciona frena alguna de las llantas la que va patinando o escuchen ok en cuanto una de las llantas empiezo a perder tracción o empiezo a patinar demás el sistema la trata de frenar entonces pues cuando ocupas potencia no es lo más ideal eso porque pues lo que quiere uno es este es tener la potencia cuando lo ocupas no sé si hubiera yahoo no te lo que ha faltan ¿no habrá Ok, ya está en primera el carro y le voy a activar el BTM4, el bloqueo, ahí está activado y vamos a ver la diferencia Ok, en esa parte de ahí que está un poquito difícil porque levanta una llanta delantera y luego una trasera Este, con el BTM4 bloqueado, pasó mejor que si lo trajera desbloqueado Ok Y viene funcionando mejor que si no lo trajera bloqueado Ok, así funcionó bastante bien también Ok, ya estáis bien No, no. ok entonces ahorita la mi percepciones de que me funcionó mejor con él bsa desbloqueado luego voy a desbloquear y con el btm4 activado ok ahí ven el tablero bsa desactivado btm4 bloqueado en primera en este tipo de subidas y este y probablemente también en en partes de piedras y eso también porque también yo lo he usado entonces si está un poquito más le ayuda un poco más al carro para que no vaya tan forzado y que y que pasen un poco más fácil las secciones difíciles este ahorita vamos a regresar a la arena a ver si puedo hacer que en una parte que esté más aguada o a ver si encuentro alguna parte que pueda pueda meterme en problemas y a ver si el btm4 bloqueando el btm4 podemos salir de esa situación ahorita vamos en primera le voy a desbloquear el btm4 estas secciones así este tipo de camino no lo pudieron ir haciendo si no trajera yo el el... 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 como se llama el... el kit de la... del levantado de dos pulgadas la verdad cuando hubiera pegando el diferencial trasero o el delantero o a lo mejor la parte en medio del carro la flecha anduviera pegando y... pues después de que le puse el... el kit de las dos pulgadas no he tenido ningún problema eh... si he estado pensando también hacerle una skid plate pero... pues hasta ahorita... hasta ahorita no no he tenido la... la oportunidad como les digo cuando voy de bajada casi siempre también lo pongo en primero para que me ayude a frenar un poco también otra... otra... otra razón que le puse los rines este... yo traía el rin 18 el original que venía con el carro y eso pero otra de las razones que le puse... que busqué y encontré el... el rin 17 también original es porque quería traer un poquito más de llanta en lugar de más rin ¿por qué? porque así ya traes un poco más de amortiguación este... algunos dicen que no es cierto y eso pero... se los puedo asegurar que... por ejemplo mira esta sección aquí un poquito difícil ¿por qué? porque tiene... una piedra ahí enfrente... una llanta queda como en el aire... ok... este... como les decía lo de las llantas... eh... yo se los puedo asegurar que si hace una gran diferencia... nosotros lo hemos probado en los carros de carrera entonces... eh... si traes mucha... mucho rin y poquita llanta es muy duro... ok... y si traes por ejemplo más llanta que rin... pues obviamente que se hace más... más suave el... el... el manejo y sientes un poquito menos los... los brincos... eso... eso se lo puedo asegurar... va a decir... muy bien... sonido... 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 No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!